Hay que disfrutar. Estas cosas se disfrutan. ¿Se pareció a un mundial de selección? No, esto es un mundial de clubes, donde vamos a representar solamente a tigres y no vamos a representar a nadie más que quiera colgarse de nuestras tetas. Yo me refiero a la emoción, al disfrute. Ya diste feria de más. Muy lindo, muy lindo. Se disfruta el viaje, se disfruta la llegada, se disfruta el hotel, el día a día, el compartir. Somos nosotros. Estamos acompañados de un montón de gente, pero somos nosotros.